Bueno, 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 seguimos en el quinto aniversario de la orquesta de Salcibolinque. Un fuerte aplauso para Marito, muchacho, por favor. El Romanticón. Te agradezco por la invitación, me da mucho gusto. Que me hayas invitado, sobre todo, porque eres una de las orquestas más representativas del Callao. Muchas gracias, muchas gracias. Un fuerte aplauso, muchacho, por favor, para el hombre. Y hacemos más eso que el pescado, ¿ok? Que bueno, Romanticón. Dice así, 24, dale. ¡Buenísima! ¡Y es muy romántico! ¡Habla bien! ¡Salsa y boliche! ¡Agua! ¡Y dice! ¡Dale, play! Renta de amor De un amor que fue sincero, renta de amor De un amor que fue de veras Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material Yo te vivo Entre tú y yo, todo se terminó En lo que el amor se convirtió En pagar el agua y la luz La renta de la casa En pagar el teléfono En pagar el teléfono La gasolina Venta, mi amor Te pago todos los meses En pagar el teléfono En pagar el teléfono Que yo quise con locura Entre tú y yo se acabó todo el amor Lo importante es material Lo importante es material Yo te vivo Llegó, te voy romántico Llegó el romántico La señorita ¡Necoro! ¿A que te fijes? ¡Necoro! ¡Decoro! ¡Decoro! Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor De un amor que fue de veras Renta de amor Que mi lugar destruyó Ha convertido Tu amor y mi amor, tú lo ves Renta de amor De un amor que fue sincero Tú lo ves Renta de amor De un amor que fue de veras Se ha convertido y se adentro yo el amor Por culpa de ese corazón Que buscaba el dinero Y por eso la renta La renta fue la que abandonó Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor De un amor que fue de veras Hay de mis hijos Están sufriendo Esa tormenta todita se la llevó Bendito sea Dios Renta de amor De un amor que fue sincero Cuenta de amor De un amor que fue de veras Renta de amor De un amor que fue sincero Renta de amor Renta de amor De un amor que fue de veras Renta de amor 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 De un amor que fue sincero Renta de amor De un amor que fue de veras Renta de amor 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 De un amor que fue de veras Renta de amor 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 Renta de amor